Nosotros, el balance nuestro es muy positivo, o sea, hemos cumplido lo que nos habíamos propuesto que era constituir esta Cámara para poder trabajar y consensuar con el trabajo y el trabajo de arraigo local, que fue lo que siempre inculcamos poder lograr el entendimiento con el Centro de Camioneros, el cual seguimos trabajando en conjunto y aparte, bueno, vos bien lo viste en su momento, también llegaron a un entendimiento con FECOTAC a nivel provincial, así que contentos, ¿no es cierto?, con los logros que hemos tenido más allá de que ha sido un año bastante complicado para nosotros el transporte lo cual, bueno, a pesar de todo, hemos logrado una tarifa medianamente acorde a lo que venimos trabajando estamos lejos todavía de lo que tendremos que cobrar, pero medianamente subimos la tarifa y estamos a una tarifa acorde, ¿no es cierto? Gustavo, dos cosas, por un lado, qué interesante que después todo este movimiento ahí se pueda consensuar en cuanto a las mismas ideas, tanto sea la Cámara como el Centro y para poder trabajar en conjunto y bueno, como decías, un balance positivo ya que se ha trabajado bien en esta campaña. Sí, sí, tal cual, inclusive hemos tomado la decisión entre las dos entidades cuando arrancó el trigo de no salir a molestar a nadie y dejar que trabajen tranquilos los muchachos inclusive las empresas, no hemos pedido porque podríamos haber pedido un poco más de aumento porque se había dado un aumento, dijimos que la situación estaba bastante complicada entonces accedimos a que se salgan por ahí a un número tarifario que no era el que correspondía pero necesitamos que los camiones de Maquena trabajasen, lo cual había muy poco trabajo con respecto al trigo y bueno, los demás muchachos tuvieron que irse afuera tanto Provincia de Buenos Aires, La Pampa, Santa Rosa y algunos ya ahora se han ido para el norte para poder trabajar porque acá el trabajo se terminó, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las expectativas para la próxima campaña? Bueno, las expectativas para la próxima campaña, sabiendo que hoy hay una unión entre las dos entidades va a ser cuando llegue el momento, volver al diálogo, pedir el diálogo con las distintas empresas que manejan el cereal para convenir entre todos el tema tarifario para que no pase lo que venía pasando años anteriores donde se arrancaba una cosecha con una tarifa mala y bueno, que era perjudicial para nosotros porque nosotros sabemos que trabajamos tres meses bien tres meses regular y seis meses mal entonces si no tenemos una tarifa acorde para poder subsistir en el tiempo cada momento que pasa vamos quedando menos transportistas Por último, de la gran cantidad de camiones que hay en el pueblo, ¿puedes decir que trabajan casi todos o algunos están parados? No, hoy no están trabajando todos, hay muchachos que han parado los camiones hay choferes que han quedado sin trabajo por el motivo de que su patrón tuvo que parar el camión no son la mayoría, pero sí está pasando y la mayoría de los muchachos se han tenido que ir a trabajar afuera porque acá trabajo hoy no hay, es muy poco para los casi 500 camiones que tenemos esa es una realidad entonces aquel que tiene tres, cuatro camiones o dos camiones entre sacar plata del bolsillo y endeudar al chofer hasta la próxima cosecha prefieren mandar los camiones a trabajar afuera para que por lo menos el chofer tenga una entrada y por lo menos asistir a la casa con un dinero Gustavo, un saludo de fin de año para los muchachos Sí, desde ya saludar a todos, que este año que viene sea bueno para todos no solo para la familia transportista sino para todo el pueblo de Vicuña Maquena y así para los productores y dadores de carga porque el bien es para todos, si estamos todos bien acá no hay problema y que lo que se trabaje sea en conjunto y que ganemos todos por partes iguales, ¿no es cierto? esa es la idea, y la idea de la Cámara desde ya agradecerles a ustedes por el año que nos brindaron y estuvieron siempre atentos a nosotros, así que desde ya agradecido